Muy buenos días, bueno el día de hoy todos pues más patriotas que nunca, más peruanos que nunca. Por supuesto, más peruanos que nunca, más patriotas que nunca. Y felicito al alcalde porque ahora todo esto está más amplio, más tranquilo y todo está más descongestionado, ¿cierto? Entonces felicitarlo al alcalde porque Chincha está cambiando y tenemos que seguir trabajando junto por Chincha. Y desearle a todos, ¿no? Una feliz fiesta, una feliz fiesta patrias y la unión hace la fuerza. Hay que seguir trabajando nomás por nuestra región y por Chincha, aunque en la región hay muchas cosas que no estoy muy contenta. Pero felicito al alcalde porque sé que Chincha sí está avanzando y siempre va a tener mi apoyo.